Yiii, hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de Pokémon en Minecraft Y como veis estamos aquí en un enorme Rayquaza, otro Pokémon que apareció en la serie, aunque de momento los uso para presentar Pero quien sabe si aparecerá en el futuro, así que, antes de nada, quiero pedir en este vídeo una meta de 2000 pedazos de likes Para más capítulos de Pokémon de la serie de Pokémon en Minecraft, así que, por favor, YouTube va muy mal, YouTube va fatal Esta serie la estáis apoyando mucho, pero YouTube va fatal, así que, por favor, tenéis que dejar un like Si queréis que siga habiendo Pokémon en Minecraft, tenéis que dejarlo, por favor, lo estáis dejando, estáis dejando vuestro like Sí, de verdad, ah, vale, pues genial, muchas gracias por vuestro like, chicos, eh, de verdad Un beso para vosotros por vuestro enorme like Y tampoco os olvidéis de poner en los comentarios lo que queréis que suceda en la serie, si queréis que la cosa, no sé Que algún Pokémon evolucione a cual queréis que capture, todo lo que queráis que suceda, lo ponéis en los comentarios Y ahora, sin más dilación, disfrutad del capitulado de hoy, que es una sorpresa ¡Vamos allá! Hora de levantarse Snivy, Starly, ¿estáis bien? La noche tranquila, ¿no? Vale, pues, volved a vuestras Pokéball Vale Parece que el día se ha arreglado bastante Este pueblo no me gusta nada, y ese Gasly de por ahí, vas a ver dónde está Vale, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer, hombre? Aquí hay Hay un mar gigante ¿Un entrenador? Nivel 14, creo que puedo combatir con él ¡Vamos! Un Jodut, vale Eh, Snivy, usa látigo cepa Vale, lo tenemos contra las cuerdas, vale, vale Podemos con él, podemos con él, sigue con látigo cepa Perfecto ¿Otro Jodut? Vale, Snivy, nivel... Vale, vale, estamos subiendo de nivel, perfecto, perfecto Sigue con látigo cepa, Snivy Genial, más látigo cepa Esa defensa no le sirve para nada, perfecto Snivy, vale, Snivy también ha subido de nivel Quiero aprender desarrollo Vale, creo que sería mejor que malicioso Vale, Snivy Un Rattata, vale, Snivy, usa látigo cepa Persecución, vaya, es poderoso, es bastante poderoso Vale, Snivy, sigue con látigo cepa Vale, no te rindas, Snivy Látigo cepa Este Rattata es más poderoso Perfecto Debilitado, un Slowpoke Vale, por suerte tenemos el tipo a favor Snivy, látigo cepa Vale, es tipo agua, así que podemos con él No, no, no Snivy, sigue con látigo cepa No puede ser Snivy ha caído, vale, Starly, es tu momento Ataque rápido Y debilitado, perfecto, Starly Otro Slowpoke Puff, vale, doble equipo Doble equipo me puede venir muy bien para evitar a los rivales Vale, voy a quitar placaje Vale, vamos ¡Usa ataque ala! Coñido Uf, maldita sea Tendré que usar más ataque ala No, no, no Voy a dormirme, vamos Sigue con ataque ala antes de dormirte No No, no puede ser ¡Ataque rápido! Hemos perdido Hemos perdido No, Snivy No Hemos perdido Snivy Oh, Starly Ah, maldita sea Tengo que ir al centro Pokémon Rápido Aquí Un Pachirisu Vale, con cuidado, con cuidado Vale Curaos, por favor ¿Qué puedo hacer? Hombre, veo Veo el mar bastante cerca Quizá No me apetece luchar Quiero darle la revancha a esa entrenadora ¡Tú! Voy a ganarte esta vez Segurísimo Snivy A luchar Vale, un Yodut Snivy Usa látigo cepa Vale, lo tenemos, lo tenemos Sigue con látigo cepa Perfecto Yodut debilitado Vale, Snivy Nivel 14 Perfecto Otro Yodut Sigue con látigo cepa Snivy Genial Vale, Yodut sigue Vale, látigo cepa otra vez Perfecto Ratata Vale, vamos a cambiar a Starly Ve, Starly Vale, Starly Usa ataque ala Persecución maldita sea Vale, Starly Vale, vale, perfecto Otro ataque ala Y es nuestro Sigue Starly Genial Vale, Slowpoke Sigue Starly Sigue, sigue Ataque ala Vamos con fusión No Starly ha caído Vamos, Snivy Tú puedes Látigo cepa Vamos, genial Snivy Tienes que seguir Látigo cepa Uno más Vamos, Snivy Aguantas Perfecto Otro Slowpoke Vale, Snivy Nivel 15 Vamos, Slowpoke Sigue látigo cepa Vale, perfecto Es bastante poderoso, eh Solamente puedo hacer Látigo cepa Es lo más eficaz Contra este Slowpoke No, no te duermas, Snivy Látigo cepa Sí Conseguido Nivel 16 He ganado la batalla Genial Ciclón hojas ¿Qué? ¿Cómo es? Ciudad soja Si puede bajar la precisión Vale No sé cuál quitar Desarrollo mismamente ¿Qué está pasando? Starly está evolucionando Starly ¿Dónde está evolucionando? No lo veo Starly está evolucionando Genial ¿Evolucionará Staravia? Vamos, Starly Vamos, tú puedes, Starly Ya lo tienes, casi Starly, Dios mío ¿Es una Staravia? Está evolucionando No me lo puedo creer Vamos, Starly Starly Reacciona ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Starly? No lo veo ¿Starly? ¿Dónde? ¿Qué está pasando Starly? ¿Por qué? ¿Evolucionas o no? ¿Qué pasa? No lo puedo ver Quizá tenga que cancelar la evolución Quizá no es el momento ¿Starly? Vale, creo que quizá no es el momento Para que Starly evolucione Cancelaré Vale No hay problema No hay problema Starly ya evolucionarás en otro momento No sé por qué Se ha pasado algo Ah, claro Al estar debilitado La evolución ha fallado Claro Tiene que estar En plenas condiciones Starly Vale Ahora estará todo mejor Starly, tranquilo Vas a evolucionar dentro de poco Vale No, un Pidioto Es muy poderoso para mí No, no, no ¿Qué es eso? ¿Otra entrenadora? ¿Y un Raichu? No, no, no No quiero luchar ahora Se acerca el entrenador Es Apolo Fantasma por el día Pero yo vine por la noche Vale Quiero capturar un Pokémon acuático Un Pokémon que me salve del agua Vale Hay muchos Pokémon en el agua Pero ¿Y ese cuál es? ¡Un Tintacruel! ¿Pero a cuál ataco? ¿Con cuál intento batallar? No lo sé A ver, por aquí si hay alguno A ver, a ver, a ver Aquí ¿Algún Pokémon por aquí? ¿Tipo agua? ¿Algún Pokémon? ¿Hola? Ah, mira aquí Magikarps Vamos, vamos, vamos ¡Snaive! ¡Snaive! Vale, perfecto Usa látigo cepa No, probaremos con ciclonojas Perfecto Aunque no es gran cosa Guardaré el pescado Aunque Probaré con Starly ¡Starly! ¡A luchar! Vamos, vamos Ah, ese Magikarps se escapa ¡Maldita sea! ¿Dónde puedo ir a capturar Algún Pokémon de agua? Ah, ¿dónde puede ser? Es que por aquí Ah, por el mar Están demasiado ocultos ¿Dónde voy? ¿Cómo lo hago? Quizá aquí No es un Pidgey Nivel 2 Y ahí tenemos Un Abra Se ha ido Un Abra La verdad Es que sería un gran Pokémon Vale, voy a intentar capturarlo con la Super Bowl Vale No, otra vez ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está ese Abra? Abra Vamos, solamente quiero ¿Qué es eso? Wingulls Vale, ve a Starly Usa, ataque a la Uh, pistola agua Es muy poderoso Vale, Starly Sigue con ataque a la Perfecto Nivel 15 Ahora sí, Starly Evoluciona Está evolucionando Vamos, Starly Wow Wow Mirad, está evolucionando Ahí está, Starly Uh, es un Staravia Hola, Staravia Un Charizard Había un Charizard ahí Vale, Staravia ¿Puedo? No, aún no me puede llevar para hablar Otro Charizard Vale, necesito capturar algún Pokémon Ahí está el Abra Un Mega Charizard Vale Con cuidado ¿Dónde está el Abra? Vale, está ahí Entre esas hojas Vale, Super Bowl He fallado Vamos Super Bowl No ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Tengo que capturar ese Abra como sea Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está ese Abra? Un Char... ¿Un Charmillan? ¿Cómo? Un ¿Me está flotando? Vale, voy a intentar capturarlo Super Bowl ¡Atrápalo! Vamos Ha caído en el agua Pero... ¡Capturado! ¡No puede ser! ¡He capturado un Charmillion! ¡Adelante Charmillion! ¡Wow! Vale Charmillion Te voy a entrenar Te voy a entrenar para que seas mucho más fuerte Y mucho más duro ¡Vale! ¡Genial! ¡Oh! No que... No me lo esperaba para nada ¡Me he capturado un Charmillion! Ahora... Ahora quizá pueda tener un Charizard Quizá... ¡Wow! Vale, ¿qué hago? ¿Por dónde sigo? Necesitaría algún Pokémon acuático Pero... Tampoco quiero capturarlo ahora ¡Ah! Dios mío Un Charmillion No me lo puedo creer... ¡Oh! ¡Un Tentacruel! ¡Es muy poderoso para mí! ¡No tengo nada que hacer! Está anocheciendo Creo que debería volver al pueblo Vale, ¿he evolucionado esta Arabia? ¿He capturado un Charmillion? O sea... Ha sido un día súper productivo ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Vale Me hubiera gustado capturar algún Pokémon acuático Como ese Corfis Pero... De momento con este Charmillion iremos bien Solo tengo que ver... ¡Cuidado, Mujer Cross! ¡Es muy poderoso, no! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vale! Pero claro, a saber... ¿Cómo hago? A saber, a saber, vale Por el momento... He evolucionado... ¿Y este? ¿Un Doctor? ¡Oh! Nivel 30 es muy poderoso ¡Nivel 36! ¿Por qué son tan poderosos todos? Vale Un Snorlax Vale, empiezan a aparecer entrenadores Pero ahora que es de noche seguramente se vayan Tengo que refugiarme en la misma casa de ayer Y todo irá bien Tengo un Charmillion ¡Wow! Vale ¿Qué ataques tiene mi Charmillion? Le pondré esto aquí Vale, Charmillion ¿Qué ataques tienes? Cara, susto, furia, dragón, pantalla... Vale Es bastante poderoso, la verdad Vale Esta noche haciendo Comienzan a aparecer Pokémon tipo fantasma Y tipo veneno Los juegos no necesito para nada Y se empiezan a ir los entrenadores Vale Descansaré esta noche aquí Vale, Charmillion No Charmillion, vale Aquí Esta noche tú defenderás la casa, ¿vale? Usa tu poder y tu fuego para que nadie entre Dejaros otros Pokémon descansando Buenas noches, Charmillion Gracias por venir al equipo 우 ¡Suscríbete al canal!